El Jamborí Scout Mundial comenzó el 1 de agosto en Semangum, un área recuperada al mar en la localidad de Buan, en Corea del Sur, mientras una intensa ola de calor amenaza la seguridad y la salud de los participantes. No en vano ya han reportado algunos casos de patologías derivadas del calor, como hipertermia, entre los scouts que asisten al evento. La edición de este año cuenta con más de 43.000 asistentes de 159 países, incluidos unos 30.000 scouts. La ceremonia de inauguración está prevista en la noche del miércoles 2, donde actuará una orquesta integrada por scouts de distintas partes del mundo, a la que se sumará un espectáculo de drones y fuegos artificiales. También subirá al escenario Bear Grylls, un famoso aventurero británico experto en supervivencia. Sin embargo, el calor extremo que azota Corea estos días genera inquietud entre los organizadores, pues solo entre el martes 1 y el miércoles 2 de agosto ya han reportado 28 casos de enfermedades derivadas del calor entre los participantes. De hecho, avanzaron que si las elevadas temperaturas no remiten o incluso aumentan hasta impedir realizar las actividades al aire libre, todos los programas serán trasladados a espacios de interior. Además, junto con las altas temperaturas, coexiste el riesgo de lluvias durante el Jamborí, que ha obligado a habilitar sistemas de drenaje y refugios provisionales. El Jamborí Scout Mundial se celebra a cada cuatro años. La edición de 2023 es la número 25 y la segunda que acoge Corea del Sur, pues previamente la localidad de Kosong albergó dicho evento en 1991 hace más de tres décadas.